A ver, 5, 6, ¡Esta! 5, 6, 7, ¡Ey! Si tienes la idea de esta cancha, prende la puerta a él... ¡Pum! Ven, ven, y... Si tienes la idea de esta cancha, prende, lo rubé, lo rubé, lo rubé, lo que te diste, te lo... Todo lo que tú lo tomes... ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! 1 2 3 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 1 3 1 2 5 6 7 2 5 7 1 ¡Ven, ven, ven! 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 2 2 3 1 2 3 1 2 2 3 1 1 2 6 1 1 2 2 3 1 2 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 2 3 5 7 1 ¡ Norma, señor, siuan, señor, señor! Gracias.